Nada quiero de ti, nada vete de aquí Y yo no quiero verte nunca más Sal de mi vida, llévate tu falso amor Y tu hipocresía Mi moña, el gato humano Jurase quererme, jurase amarme por toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos y uno rende herida Solo soy juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es su hipocresía Si te vas ya vete fuera de mi lado, fuera de mi vida Y para tus engaños, besos y abrazos que me lastiman Solo soy el juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es su hipocresía Nada quiero de ti, nada vete de aquí Nunca, 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 nunca jamás, juguete no seré más Solo te tienes que ir, nada quiero de ti Nada vete de aquí Yo no quiero verte nunca más Sal de mi vida, llévate tu falso amor Tu hipocresía Jurase quererme, jurase amarme por toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos y uno rende herida Solo soy juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es su hipocresía Si te vas ya vete fuera de mi lado, fuera de mi vida Y para tus engaños, besos y abrazos que me lastiman Solo soy el juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es su hipocresía Nada quiero de ti, nada vete de aquí Nunca, nunca, nunca jamás, juguete no seré más Solo te tienes que ir, nada quiero de ti Nada vete de aquí Yo no quiero verte nunca más Sal de mi vida, llévate tu falso amor Y tu hipocresía Oye que soy Carmelo Rivera El de los 10 de de oro El gato malo El gato malo Rompe Nada quiero de ti, nada vete de aquí Nunca, nunca, nunca jamás, juguete no seré más Solo te tienes que ir Nada quiero de ti, nada vete de aquí Yo no quiero verte nunca más Sal de mi vida, llévate tu falso amor Y tu hipocresía Y un gordito sin swing No es gordito Tu hipocresía ¡Muy, moñá! ¡Escendío! ¡Escendío!